Muy buenas a todos chicos, soy Callgamer05, bienvenidos de nuevo a su canal Estamos en un nuevo videito de Fortnite chicos, como ven el título estamos en un video bastante interesante Que me han estado pidiendo sobre todo jugadores nuevos y jugadores por ejemplo que están a mi nivel Por ejemplo como mis primos, amigos, compañeros que juegan Fortnite conmigo Y que obviamente pues buscan mejorar en este videojuego, listo No es nada fácil chicos, así que por favor quédense hasta el final en estos consejitos que les voy a dar como tips Para que los tengan en cuenta para mejorar, sobre todo jugadores que son nuevos y jugadores que ya llevan tiempo Pues ya sabrán que tienen que hacer, recordarles que tenemos sorteo activo del mes de septiembre Es un sorteo de una skin legendaria o una skin de héroes, así que estén muy atentos a participar Los antiguos ya saben, tienen que conseguir las letras durante los videos Si tú no sabes como participar, mis redes sociales en la descripción y obviamente te estaré explicando que debes hacer, listo Así que muy atentos al video, no se lo van a perder y quédense hasta el final porque les tengo cositas interesantes Que les harán mejorar en este videojuego, vale Bueno chicos, bienvenidos al video, de antemano quiero decirles que yo no soy un pro en Fortnite Yo no soy mejor dicho el gurú de Fortnite, ni por nada decirlo el maestro Pero si soy un jugador que lleva dos años en el juego y que ya he identificado como se puede mejorar en este videojuego, listo Primero que nada tenemos que diferenciar tres tipos de jugadores que yo me he dado cuenta que hay a lo largo de este videojuego Pero tenemos que dejar las comparativas, tú no puedes comparar a Fortnite con ningún juego Tú no lo puedes comparar con Call of Duty ni Call of Duty lo puedes comparar con Fortnite Tú no puedes comparar Apex Legends con Fortnite, tú no puedes comparar este con otro, este con otro y el otro con el otro Vale, en este momento para mí, que soy videojugador, que yo estoy jugando ahorita en este momento tres Battle Royales Estoy jugando Apex Legends, estoy jugando Warzone y estoy jugando Fortnite, vale Para mí el más difícil es Fortnite y creo que para la gran mayoría Porque tú Call of Duty en primera persona lo controlas y Apex Legends lo mismo, listo Pero Fortnite controlarlo en tercera persona y el tema de construcción es lo que mejor dicho hace súper difícil este videojuego, listo Así que partiendo de esto chicos, dejar las comparativas a un lado, vamos a centrarnos en lo que es Fortnite, vale Yo no quiero que comparen, que comparen, perdón, Call of Duty, comparen Apex, nada de eso, ok Vamos a analizar lo que es Fortnite, entonces como les digo, tenemos tres tipos de jugadores que arrancan Es decir, si tú inicias hoy a jugar Fortnite, tenemos tres tipos de jugadores El jugador random, que sería el número uno, que es el jugador que por ejemplo entró a jugar hoy Nunca ha jugado Fortnite en su vida, pero por la presión o porque ve que están hablando muchísimo Bueno, que está pasando esto, el pase de batalla, ta ta ta, no sé qué Quiero probar el juego Entonces entra a jugar a Fortnite, la primera partida son solo bots La va de pronto a ganar, si de pronto tiene un poquito de conocimiento del tema de apuntar, de esto O si no pierde, literal, pero va a jugar una segunda partida Y resulta que ya esa segunda de pronto ya mejoró un poquito, no sé qué O bueno, digamos que es un jugador muy bueno Y entró a jugar y se le da bien Fortnite, sea con mando o sea con teclado y ratón ¿Vale? Como tú seas que vayas a jugar, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante Lo principal es diferencia de los jugadores Hay un jugador random que es el jugador que entró hoy Jugó por ejemplo Fortnite dos horas Ya empezaron a matarlo mucho, se salió del juego Deja pasar una semana, vuelve a entrar Resulta que Fortnite detecta que tú llevas una semana sin entrar Entonces te va a poner con solo bots, con jugadores muy malos Entonces vas a estar en ese mismo nivel Es un jugador que juega por allá de vez en cuando ¿Vale? Para que lo entienda Entonces a ese jugador no le interesa mejorar Así que a ese jugador lo vamos a descartar un poco Vamos a enfocarnos en los dos tipos de jugadores que vienen a continuación Que es el jugador intermedio El jugador que es bueno, el jugador que le dedica tiempo a Fortnite Pero tampoco quiere excederse mucho Y no quiere llegar a competir O también no le permite por ejemplo su internet Sus dispositivos, su capacidad de tiempo O sus cosas, no le permiten obviamente Llegar a ese nivel competitivo Que tal vez pudiera llegar a tener En ese gremio estoy yo En ese tipo de jugador estoy yo chicos Que soy un jugador que le dedico a Fortnite más de 6 horas diarias 7 horas diarias Y que juego todos los días ¿Vale? Soy un jugador bueno, soy un jugador que me defiendo Soy un jugador que gano partidas, soy un jugador que pierdo partidas Soy un jugador que gano PVPs, que pierdo PVPs Que me enfrento al jugador, es que lo rucheo, que no lo rucheo Que campeo, que me demoro O sea, soy un jugador que juega todos los días Fortnite Y está el jugador número 3 Jugador número 3, perdón Que es el jugador competitivo ¿Vale? Que es el jugador que entra a Fortnite de una vez A enfocarse a competir y a ganar dinero Es el jugador que quiere dedicarle más de 12 horas 15 horas diarias a Fortnite Que quiere mejor dicho ser el otaku Que quiere mejor dicho construir como un tradehard Mejor dicho apuntar, eliminar, escopetear a todo el mundo Mejor dicho ganar todas las partidas Entonces, esos dos jugadores son los que nos vamos a enfocar En este video, ¿ok? Y en los jugadores pues obviamente Luego les estaré dando consejitos Ya diferenciando los jugadores, chicos Tenemos que tener en cuenta dos cosas ¿Vale? Primero, dispositivos con los que vamos a jugar Si tú vas a jugar con mando O vas a jugar con teclado y ratón Si tú vas a jugar con mando Y eres un jugador intermedio, ¿ok? Con este mando con el que viene la consola Sea Xbox o sea PlayStation 4 Te va a bastar para jugar Para ser un jugador intermedio Para defenderte Para construir Para apuntar Para hacer lo que quieres hacer en Fortnite Te va a bastar Igualmente Si tú quieres, por ejemplo Ser un jugador de teclado y ratón Con un teclado básico Con un ratón básico Te va a bastar ¿Listo? Eso por un lado por dispositivos Y por otro lado En cuanto a conexión de internet ¿Vale? Es lo más importante en Fortnite Si tú quieres ser un jugador random Juega por Wi-Fi Si tú quieres un jugador intermedio O un jugador pro Tienes que tener una excelente conexión por internet Si tú estás jugando Jugando por Wi-Fi Lo estás equivocando totalmente Tienes que buscar la opción Que te dé mejor estabilidad de red Y la mejor estabilidad de red Es un cable Así que búscate un cable Busca la opción de conectar un cable A tu módem A tu router Busca la mejor opción De poder conectar tu consola A tu PC A un router de internet Para que sea por fibra óptica O sea por cable de cobre Venga tu internet Y obviamente te dé una mejor conexión a internet Y vas a sentir que el juego Va a mejorar para ti Si eres un jugador pro O eres un jugador internet ¿Listo? Teniendo eso en cuenta Ya mejorando Yo por ejemplo chicos Juego 80 de ping Casi siempre a veces me sube a 90 Pero quisiera jugar a menos Porque yo tengo habilidades Que pues me permitirían Jugar a menos ping Y quisiera ver como el juego Reacciona a menos ping ¿Vale? Pero no me lo permite Por lo que estoy ubicado en Colombia ¿Listo? Y aquí nos faltan muchos servidores El servidor más cercano es Brasil Y el servidor más cercano es Norteamérica Así que pues literalmente No podemos pedir mucho tampoco No le podemos pedir mangos al naranjo Así que es súper complicado Y esperar a ver si de pronto Fortnite nos concede el deseo De que tengamos un servidor Más cercano aquí en Latinoamérica ¿Vale? Ya teniendo esto en cuenta Chicos Sabiendo diferenciar El teclado Ratón Todas estas cosas Por ejemplo Si tú quieres ser un jugador pro En Fortnite Tú no puedes jugar con este mando No, no puedes jugar Porque no te va a alcanzar Hay unos mandos Por ejemplo El Elite de Xbox Que trae aquí unas palancas Con ese control Tú puedes llegar a hacer Un Cubar Pro en Fortnite Y para teclado y ratón Yo te recomiendo Antes de invertir En un teclado súper costoso Un teclado mecánico Un teclado súper Que utiliza Buga Que utiliza Que utiliza Que cuesta más o menos 100-200 dólares Tienes que invertir En una cosa principal Que sería esto Un excelente ratón Un excelente ratón Que te permita a ti Que tenga un excelente sensor En su parte De abajo Que te mantenga Manejar niveles de DPI Y que te permita Obviamente Disfrutar del juego De la mejor experiencia Porque con este señor Con este mouse Ratón Tú tienes que apuntar Tienes que construir Tienes que manejar tu sensibilidad Tienes que hacer de todo Cuando manejas teclado y ratón Así que te recomiendo Invertir en un excelente mouse Aquí en la descripción Les tengo un link Para la gente que es de Colombia De Panamá y Perú Donde se consiguen estos mouse Que son excelentes Este es un Saber Este tiene 5 botones Alrededor Intercambiables En este momento Yo les tengo 4 botones Porque me siento cómodo así Pero tú puedes añadirle Si quieres dejarle 3 botones Si le quieres dejar 2 Si le quieres dejar 4 Si le quieres dejar los 5 Para tus funciones en Fortnite Tú distribuyes cómo hacerlo Un mouse de estos es muy fácil Porque tú puedes dejar funciones acá De construcción De Por ejemplo yo tengo el pico acá Construcción Y cosas extra acá Con eso no sobrecargas el teclado Así que les recomiendo Para los jugadores Que quieren llegar a ser pros Invertir en un excelente ratón Para llegar a ese nivel ¿Listo? Y como último consejo Nos vamos a pasar ya al juego Chicos Lo que sería literalmente el juego Estoy en modo creativo Ya estando aquí en el juego Chicos Vamos a entrar a mi isla Como sería Yo he estado practicando Con algunos amigos Por eso hay tanto desmadre Y tanta cuestión acá Porque he estado jugando Con mis amigos Perdón por la conexión Pero no entiendo Por qué va así De momento no entiendo Casi siempre cuando entro A la primera partida O en modo creativo Pasa esto Bueno Entonces chicos Estando acá yo en este momento Estoy haciendo una transición A teclado y ratón La cual no ha sido muy fácil Porque yo siempre he sido de mando Así que chicos Si quieren ver esa transición Si quieren que les enseñe un vídeo Cómo ha sido esa transición Por favor comentenme en los comentarios Valga la redundancia De que la quieren ver ¿Listo? Así que chicos Lo que yo les recomiendo Es venirse aquí al modo creativo Aquí en el modo creativo Tú vas a encontrar Lo que serían Todas las armas Que están en el juego Pero lo que yo les recomiendo Es conseguir las armas Por ejemplo Escopeta de corredera La SCAR El subfusil pequeñito La FAMAS El lanzamisiles El revólver Buscar armas Que están en el Battle Royale Así que primero Vayan a combate de equipos Busquen más o menos Qué armas están Y luego vengan Al modo creativo Ya estando aquí En el modo creativo Lo que ustedes van a hacer Es probar las armas Yo tengo aquí Una especie de cofres Que estuve creando Con estas personas Pero son cofres Muy random O sea son cofres Que tienen de todo Como ves Tú puedes crear cofres acá Y empezar a extraer armas Que por ejemplo Tú quieres probar Por ejemplo Pero les recomiendo Si quieren competir Pues obviamente Buscar armas de Battle Royale Si no pues Puedes tomar estas armas Lo que yo les recomiendo Venir acá Es hacer lo que yo estaba Haciendo acá Construir Por ejemplo Tú tienes que empezar A manejar El tema De las construcciones Por ejemplo La rampa Por ejemplo Empezar a manejar Bueno con este Pongo la rampa Por ejemplo así Aquí se me pone una Aquí se me pone otra Aquí se me pone otra Y etcétera Ya cuando controles rampas Puedes empezar a poner Por ejemplo Techo pared Techo pared Techo pared Esto lo hago Porque pues yo ya llevo Practicando con el tema Pero lo que tienes que hacer Es por ejemplo Tratar de poner No entiendo por qué La conexión va tan mal Este tema Que sería como para Defenderte un poco ¿Vale? En el cual pues obviamente Tú lo vas a empezar a manejar Lo que yo les recomiendo Chicos es primero Antes que nada En cualquier cuestión Sea lo que sea Tú tienes que aprender Lo más difícil De esa área En este caso Lo más difícil De Fortnite Es la construcción Así que es lo que Más tiempo Le tienes que dedicar Chicos Así que Lo que recomiendo Es en modo creativo Empezar a construir Por ejemplo Ya más adelante Empezar a hacer noventas En este momento No puedo Porque la conexión No me deja Pero ya tienes que empezar A practicar Haciendo obviamente Noventas ¿Vale? Yo ya tengo una pequeña Experiencia con el teclado No les digo que mucha Porque tampoco Soy el más pro En el teclado Pero si ya me defiendo Más o menos Pero me falta muchísimo Así que chicos Estos consejos Lo que quiero Es que lo tengan en cuenta Si eres un jugador Que está arrancando desde cero Ve a construir Como un loco Ve a construir En modo creativo Aprende a construir Aprende a manejar La construcción Al derecho Y al revés Que es lo más importante Ya el resto Lo que son las armas Lo que son Manejar la mira La sensibilidad Todo este tema Más adelante Se los estaré enseñando Pero eso se irá Por añadidura En el juego Lo más importante En este momento Chicos Es encontrar Y aprender A manejar La construcción En Fortnite Que es lo más difícil Del juego Listo chicos Espero que les haya gustado Este video Espero no haberme alargado Mucho Estos consejos Son consejos Muy prácticos Consejos muy básicos Consejos de una persona Normal como ustedes Que juega a Fortnite Y que obviamente Cada día busca mejorar Pero les hablo Sinceramente O sea como les hablaría A una persona Un amigo Un compañero De que estos son los consejos Que hay que seguir Para poder mejorar En este juego Listo No siendo más chicos No olviden comentar Si quieren el video De la transición Que he tenido Teclado a ratón Y también un video En el cual Les ayude a conseguir Su mejor sensibilidad Tanto de mando Como de teclado y ratón Listo Así que no siendo más No olviden compartir No olviden encontrar las letras Y no olviden participar En los sorteos Que tenemos activos Un abrazo Un saludo Y nos vemos en el siguiente Chao 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 chao